fue identificado el joven que fue hallado sin vida cerca de quebrada en río piedras las autoridades identificaron este sábado el cuerpo de un hombre baleado que fue hallado ayer cerca de una quebrada que ubica en la calle bermuda de la urbanización country club en río piedras se trata de josé trinidad morales de 21 años de edad conocido como el alberto quien posee expediente criminal y fue fichado en abril de 2023 fue una llamada al sistema de emergencias 911 que alertó a las autoridades sobre el hallazgo del joven tirado en el pavimento con heridas de bala la gente erica báez rivera de la división de homicidios del 6 de san juan se hizo cargo de la investigación junto al fiscal duit santiago acosta quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al instituto de ciencias forenses para fines de autopsia también fue identificado el hombre al que le quitaron la vida en un negocio de sidra en horas de la noche del jueves una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una balacera en hechos ocurridos en el negocio la jugada ubicado en la calle antonio r barceló en el municipio de sidra según se informó y en circunstancias que aún continúa bajo investigación luego de que individuos realizarán disparos en el lugar dos hombres resultaron con heridas de bala al llegar la policía fue localizado en el pavimento el cuerpo de un hombre quien fue identificado como maquiba montañez ortiz de 38 años de edad y residente de calle quien fue transportado al hospital del área en donde posteriormente se certificó la ausencia de signos vitales montañez ortiz poseía expediente criminal por posesión de armas de fuego otro hombre de 70 años de edad que resultó herido en el lugar fue transportado a una institución hospitalaria y al momento se encuentra en condición estable el agente alexander meléndez adscrito a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales c y c de caguas en unión a la fiscal wanda samalot y personal del instituto de ciencias forenses investigan las autoridades continúan en la búsqueda de un segundo sujeto que enmascarado y portando un arma trató de emboscar a una conductora en san sebastián el cuerpo de investigaciones criminales c y c de aguadilla intenta identificar al segundo enmascarado armado que supuestamente intentó emboscar a una conductora en la noche del miércoles en san sebastián tenemos un equipo conformado para ese caso estamos verificando vídeos de cámaras de seguridad haciendo entrevistas y otros análisis explicó el inspector eduardo rivera director del c y c de aguadilla el primero de los dos enmascarados se encuentra bajo custodia de las autoridades mientras recibe asistencia médica tras ser impactado por el auto de la mujer cuando intentaba escapar de la emboscada ribera dijo que fue trasladado al centro médico de río piedras con una fractura en un fémur el oficial añadió que al momento se sostiene la versión de la conductora de que se vio a la obligación de iniciar la marcha asimismo dijo que estamos entrevistando y corroborando para ver si guarda una relación con otros robos en otras áreas policíacas como arecibo y utuado los hechos ocurrieron a las 9 y 10 de la noche en la carretera pr 4435 en el sector las cañas del barrio perchas de san sebastián según la querella rendida ante la policía la mujer transitaba en su vehículo por la mencionada vía cuando se topó con dos sujetos con los rostros cubiertos alegó que ambos obstruían la carretera y la alumbraban con linternas por lo que la conductora usó las luces largas de su vehículo para verificar bien lo que está sucediendo y observa que ambos sujetos poseen armas largas la querella añade que temiendo por su seguridad aceleró la marcha para huir del lugar y en medio de tal acción impacta a uno de los sujetos ya que se quedaron parados en el medio de la carretera para evitar que ella pudiera continuar su marcha de acuerdo con el relato en ese momento la mujer escuchó la detonación de un arma de fuego siendo impactado el cristal posterior de su auto la mujer resultó ilesa y continuó la marcha hasta el cuartel de la policía local comunicándole a los agentes lo sucedido fueron ingresados a prisión un hombre y una mujer por haber robado mercancía de una tienda agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la preventiva de zona de bayamón en unión a fiscalía radicaron cargos criminales contra ismael ruiz ortiz de 47 años de edad y residente en guaynabo y limarín monje guzmán de 37 años de edad y residente en san juan esto por hechos ocurridos en horas de la noche del pasado martes en la tienda marshall que ubica en río hondo mall en bayamón de acuerdo a la información preliminar ruiz ortiz y monje guzmán fueron puesto bajo arresto luego de apropiarse de maonés camisas y una variedad de zapatillas deportivas la mercancía fue valorada aproximadamente en 726 dólares además se le ocupó un vehículo hyundai accent para fines de investigación en el cual viajaban por otra parte se arrestó a un hombre de 47 años de edad relacionado a estos hechos quien recibió asistencia médica y posteriormente se le erradicaron cargos criminales los agentes consultaron el caso con el fiscal alberto cruz quien instruyó erradicar cargos a ruiz ortiz y monje guzmán por violación al código penal de puerto rico al cometer apropiación ilegal agravada artículo 182 y ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales artículo 184 los arrestados fueron llevados ante la juez darelis lópez quien luego de escuchar la prueba encontró causa en todos los delitos determinando una fianza global de 10 mil dólares la cual no prestaron siendo ingresados en el complejo correccional de bayamón y un hombre fue ingresado en prisión acusado de haber agredido a su espareja agentes del negociado de la policía de puerto rico adscritos a la división de arrestos y extradiciones arrestaron a un hombre contra el cual pesaba una orden de arresto por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica artículo 3.1 y 3.2 maltrato y tentativa para quitarle la vida a una persona con una fianza de 200 mil dólares se arrestó en la calle 11 del embalse san jose en ato rey a gael castillo mejías de 29 años de edad y residente de san juan por hechos ocurrido el 26 de febrero de 2024 en san juan donde éste le rompió el celular y agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo a su espareja carillo mejías fue llevado ante la presencia de la juez rebeca vera quien ordenó su ingreso en el complejo correccional de bayamón al no prestar la fianza impuesta la agente cheyla avilés bajo la supervisión del sargento israel adames adscritos a la división de arrestos y extradiciones estuvieron a cargo del caso